Gracias, Presidenta. Buenos días, señora Carolina García Durriz. Yo le pregunto, le reitero la pregunta escrita que va a hacer el Gobierno ante la falta de abogados que hay en la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos. Gracias. Muchas gracias. Es entonces ahora el turno de palabra para contestar de la ilustrísima señora doña Carolina Duriz, cuando usted quiera. Muchas gracias, Presidenta. Señora Serra, en contestación a su pregunta, decirle que en los últimos años el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo incrementando el personal de la Agencia Madriña para la Tutela de Adultos, tanto en el área jurídica como en el resto de las áreas. Se ha duplicado la plantilla desde el inicio de la legislatura. Si bien es cierto que en el caso de los abogados la cobertura de las nuevas plazas está resultando complicada, se está trabajando para que esta circunstancia no afecte a la gestión de las tutelas encomendadas judicialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de réplica de la señora portavoz del Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid. La señora Serra, cuando quiera. Gracias. Bueno, desde nuestro punto de vista consideramos que se podría hacer mayor esfuerzo ante la situación que hay, que consideramos que es de gravedad ante la falta de abogados y abogadas en la Agencia Madriña de Tutela de Adultos. Hay ahora mismo, se supone que 12 plazas de abogados que ejercen en primera instancia en los temas de incapacidad y hay algunos más que son titulados de derecho pero que no ejercen en juzgados y que llevan otro tipo de tareas. De esas 12 plazas, ahora una está sin cubrir, como usted debe saber, señora Carolina García Durrif, una trabajadora no pudo aguantar más la situación en el trabajo y abandonó el trabajo a su juicio por la situación de presión que estaba viviendo. Se van a crear en la oferta pública de empleo del año 2017 dos nuevas plazas, en la del 2018 una más, pero ninguna de estas cuatro, entre la que está no cubierta por la baja de la trabajadora y las tres más que se van a cubrir, están a día de hoy cubiertas porque no hay bolsa de empleo que proporcione abogados con los requisitos que necesitarían ejercer ante los juzgados, como usted bien sabe. Plazas además de personal laboral, porque en la Agencia son de personal laboral. Además, dos abogados están en jubilación parcial y parece que se van a jubilar definitivamente en los próximos meses. El resultado es que a día de hoy seis plazas están vacantes de las 12 que hay, es decir, el 50%. Para sustituir las bajas por enfermedad se contratan personas procedentes del INEM, pero para las vacantes vinculadas a la oferta pública de empleo eso no se permite, como usted sabe, por función pública. Es decir, que no permiten la contratación, pero tampoco crean la bolsa de empleo. Es una paradoja de la Administración que crea plazas, pero que posteriormente no proporciona las herramientas para rellenar esas plazas. La situación de sobrecarga del área jurídica, dicen los trabajadores, que es inaguantable, que es insoportable. Tienen que estar atendiendo a las personas tuteladas por la Agencia, pero no solo. También tienen que hacer procedimientos de otro tipo que van más allá de esto y defensas judiciales que les piden a la Agencia realizar. Lo que están haciendo desde la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos es buscar soluciones desde fuera y parchear desde nuestro punto de vista como un convenio con el Colegio de Abogados. Ya tienen en la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos numerosas sentencias que han perdido en estos años por contrataciones en fraude de ley, falsos autónomos. Cinco de los doce actuales abogados o abogadas pertenecen a plazas que se hicieron fijas debido a sentencias por considerar que ustedes estaban contratando en fraude de ley. Y lo que consideramos es, desde luego, que no pueden buscar las mismas soluciones parcheando, buscándolas con el convenio con el Colegio de Abogados. Todo está pasando no solamente en este área, sino además en el área social y en el área administrativa. Es decir, también faltan trabajadores en esas áreas y eso genera una sobrecarga del conjunto de las áreas. Y consideramos que, desde luego, hay otro tipo de soluciones que desde la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos deberían de buscar, que podría ser un acuerdo con Presidencia para dar cobertura a las plazas de abogados que se necesitan en la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, ante una situación que cada día es más grave y que, desde luego, si aprobamos la ley que estamos negociando en la Asamblea de Madrid, se mejorarán las condiciones de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, pero es insuficiente si después no hay recursos para atender a las personas tuteladas y para que los trabajadores estén en buenas condiciones. Gracias. 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 Gracias.